En Juárez, cuatro personas fueron detenidas por elementos de fuerza civil por posesión ilegal de estupefacientes y dos armas de fuego. Se trata de Arturo N., de 29 años de edad, José N., de 24, Juana N., de 43 y un adolescente de 16 años. Ante una denuncia anónima, fueron detenidos frente a un domicilio ubicado en la calle Lantana, en la colonia Colinas de San Juan. Traían 108 dosis de hierba con características de la marihuana, 36 con una sustancia para parecida al cristal, así como otros objetos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.